muy buenas guardianes os traigo un nuevo espectro muy cerca de la misión del jardín negro lo primero es que podéis ir en la misión del jardín negro o en patrulla yo me equivoqué y fui por la misión del jardín negro pero en patrulla también se va perfectamente es el mismo recorrido lo primero debemos ir por esta zona de la izquierda aquí ya sabéis que es donde se pelean los vex y los cabal y ir por este túnel este túnel lo conoceréis también porque hay un cofre dorado ya ves es salir todo recto por aquí os dejaré el trayecto completo para que nadie se pierda y también deciros que si lleváis el cazador yo lo que os recomiendo es que llevéis las botas que os dan un salto más no sé si se puede hacer sin ellas tampoco lo probado pero yo como las tenía ahí pues vamos he decidido hacerme la vida más fácil y ponérmelas que ayudan muchísimo para los otros personajes con que os pongáis un poquito de agilidad y el salto elevado vamos y que hagáis sobraos yo creo ya ves es una vez que estemos en la zona esta de arena ir para la derecha por aquí y después girar a la izquierda y tendremos que ir a esos edificios que tenemos enfrente no sé si los estaréis viendo y vamos una vez que estemos en la duna esta arena esta especie de montañita tenemos que saltar encima de estos edificios ahora atentos como método el espectro ya que es un poquito complicado pero tampoco no es muy difícil nos tiene que dar la vuelta con él y después giraros caeréis aquí o a la izquierda si caes aquí tendréis que saltar aquí o si ya caes aquí pues ahora tenéis que seguir el camino normal ya veis saltamos nosotros aquí a este a este saliente a esta especie de saliente y ahora saltamos aquí y seguimos este caminito recto ahora vamos a dar un salto adelante y nos va a salir un cargando es normal el cargando que nos va a salir ya veis y ahora yo me pongo las botas de estas cortecías las del hueso de aeo ya que me dan un salto más que me viene muy bien ya veis que bien están la verdad ahora tenemos que saltar encima del túnel este de metro o algo así y ya veis que se llega en nada ya veis intercambio de tarsis se lleva a esta zona yo a mí no me sonaba la verdad y acá hay que saltar pero cuidado que hay como unas paredes invisibles una vez que saltemos hacia la cima está de arriba tenemos que ir girando un poquito a la derecha vamos girando un poquito a la derecha a la derecha y seguimos el caminito ya veis que es fácil de llevar estos santos ya se va haciendo un poquito más difícil cuando lleguemos a las a las piedras esas bueno atrás al el joven a les especie de edificio este que tenéis enfrente de piedra ya se hace un poquito más difícil vamos a seguir este caminito de arena o algo así todo recto y después vamos a saltar hacia que arriba no soy yo si para este dlc habrá esta misión estará disponible para hacerla yo creo que sí que es una nueva misión si no no tiene sentido que hayan puesto el espectro para una vez que estemos aquí vamos a saltar a este saliente una vez que estemos en el saliente hay que hacer este este salto tardar lo vamos a que ir para saltar a la derecha girar a la izquierda y caer justo aquí es un poquito difícil pero con un par de intentos o puede salir ya veis una vez que estamos aquí ya estamos en la zona del espectro ahora sólo tenemos que encontrarlo y vamos es seguir por aquí todos los vectores ya veis esta zona es muy muy parecida al jardín negro por donde están los vectores esos muertos ahí paralizados vamos aquí que parece que han hecho el copiar y pegar han quitado los vectores y un par de cosas más y ahora aquí la verdad no se le ha acordado nada lo más seguro es que sea una misión para el rey de los poseídos si no no habrían puesto este espectro y bueno ya hay una vez que estemos aquí en el cambiador de taxis ya veis mira esto parece hasta la puerta del jardín negro vamos han copiado hasta la puerta excepto que aquí no están las estatuas esas y hay una cosa y el fondo muy rara bueno está esta puerta la hago para saber dónde estáis o perdéis una vez que estemos en la puerta tenemos que saltar hacia ahí arriba bueno en verdad no es ahí yo me equivoco al disparar es en otro sitio pero se lleva fácilmente vamos lo que hay que hacer es subirnos hasta ahí arriba es muy fácil con las botas estas que llevo o si sois otro personaje llegáis sobraos y ya veis hay que saltar ahora hacia ahí arriba cuidado aquí que os podéis desbarar así que tened un poquito de cuidado y una vez que estemos aquí ya veis el espectro ya veis un nuevo espectro para la saca de vivir espectro ya veis el espectro este bueno pues aquí no tenemos las secuelas y nos sube un poquito de grimorio también os quería decir que tenéis en la descripción una vídeo guía de otros nueve espectros de mi compañero virtualete pues nada más guardianes y nos vemos en la frontera que nos vemos en la frontera